Hey muy buenos a todos, espero que estén en lo mejor, en el día de hoy estamos con un video más para el canal y bueno chicos hoy estamos con que ya está liberado el Grand Prix del Renault R.S.01 y bueno chicos antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya hemos comenzado no olviden suscribirse al canal para ver más contenido de Asphalt 9 en español dejar su like, comentar que siempre se agradece y bueno ya, sin nada más que decir, comenzamos con el video y bueno chicos el día de hoy lunes, que como ya se sabe, los días lunes son los inicios del Grand Prix y bueno aquí estamos con el Renault y aquí en los equipos pues están muy recortados porque o sea en el grupo 1 tener 5 llaves, o sea ya lo recortaron muchísimo o sea en el grupo 1 antes te daban, antes llegaba hasta 10 llaves y ahora lo recortaron a 5 y es, no, están siendo muy tacaños los de Gaylord porque se miran, el grupo 2 tiene 4, el grupo 3 se mantiene el que si tuvo ese cambio muy cabrón fue el grupo 1 porque de 10 o 10, 9 llaves más o menos que tenía pasó a 5, no sé si con el Grand Prix del Senza pasó lo mismo pero bueno yo como en ese Grand Prix no, de plano ni competí, no hice nada así que ahí no me di cuenta si en ese igual hubiera, estuvo ese bajo de 5 llaves o estuvo de 9 o de 10, realmente ahí si no tengo ese dato porque no, como les digo no competí pero aquí 5 llaves es muy poquito para grupo 1 o sea ahora está más complicado conseguir el auto porque o sea de que tú llegues a puesto 6 tengas esas 35 sobres y que no te salgan las llaves como, pero 5 llaves pues no aquí igual tenía 5 llaves, lo bajaron a 4 pero igual, de igual manera sigue manteniendo los vinilos que pues igual están bien aquí el grupo 3 sigue lo mismo, 3 llaves aquí igual 2, pero el que si tuvo esos cambios fue el grupo 1 y el grupo 2 pero ya los demás pues se mantienen igual, ¿no? o sea de grupo 3 para abajo no tiene vinilos, no tiene nada pero no, es que 5 llaves es muy poquito, ¿no? o sea es muy poco, 5 llaves es muy poquito pero ahorita nomás estamos en las rondas de práctica pero al parecer pues nos darán 6 planos que no, 6, nos darán 8 planos, perdón es que no vi el número 3 pero bueno, es que nos van a dar 8 planos lo cual pues es lo de siempre, ¿no? siempre nos han regalado esos 8 planos pero ya de ahí en fuera pues ya no hay nada más ya nomás quedan las rondas de práctica y probar el auto a ver si te gusta o no aquí pues el auto pues como ya vemos las estadísticas al tope el auto pues no sé si valga la pena o sea de todas formas yo voy a competir ahorita o sea lo voy a hacer de una vez para ver si tiene esa mecánica de nitro azul porque no lo he visto si lo tiene valdrá la pena y si no lo tiene es ahí donde uno se la pensaría en competir sí o no en el Grand Prix pero no lo sé o sea ahorita como no lo he probado hasta ahorita a ver ahorita vamos a dejarlo así y ahorita que llene la barra de nitro porque no, pues es muy poquito, ¿no? pero es que el auto sí, o sea el auto está bien o sea me gusta su diseño pero como que le hace falta algo, ¿saben? o sea no sé, como que para mí siento que le hace falta algo a ver ahorita si conseguimos estar en una recta para probar esa velocidad máxima porque aquí no puedo probarla miren ya choqué pero bueno ahorita solo son las rondas de práctica o sea ahorita no importa si si voy bien o voy mal ahorita no importa cuando importa son las clasificatorias que empiezan ¿cuándo? ¿el día de mañana? o ¿cuándo es el...? creo que sí, ¿no? ¿el día de mañana? o el día miércoles, ¿no? creo que creo que empiezan entre esos dos días a ver cuánto llega con nitro normal no, se mantiene no, entonces no vale tanto la pena porque sea con nitro normal y nitro azul no, no cambia se mantiene igual no, entonces es que quién sabe es que deberíamos de probarlo al tope para o por lo menos ya su tercera estrella para ver si vale más la pena pero ahorita que veo que no tiene la mecánica de nitro azul ah, es como que uno se la pensaría de a ver si vale la pena o no es que ah, es que por no tener esa mecánica de nitro azul como que no vale tanto la pena o sea, si no tienes autos mejores de clase C pues sí te la pensarías, ¿no? pero yo por ejemplo a ver tengo los autos o sea, los autos que valen la pena en clase C sería el el resbanis el viper el h2 speed el la cura y ya si tienes el del benkley bacalar o el corvette o el o el 599 si tienes uno de esos autos el renault pues no vale tanto la pena pero si tienes el del del bacalar para arriba pues como que no te lo recomendaría pero si lo quieres tener pues ahí va a estar pero hay opciones mejores todavía hasta el f40 se comporta un poquito mejor o sea pero si también hay que tenerle un poquito de práctica a autos con un poquito de mal manejo pero si como digo o sea si tienes el bacalar para arriba yo no te recomendaría ir tanto por el por el 01 porque ese sería como el auto de relleno pero de igual manera puedes competir y si sacas la llave pues que bueno no puedes dejarlo a su a su tercera estrella que ya es donde valdría la pena pero ah es que por no tener esa mecánica de nitro azul es que yo pensé que sería más o menos como el akura que este akura si tiene su mecánica de nitro azul así que si me la pensaría pero yo a lo mejor tal vez me esperaría y me iría más por el por el sembo porque a mi si me hacen falta más autos de clase B por ejemplo mira aquí está el sembo el sembo me vendría muy bien así que tal vez yo me iría más por este que por el 01 pero pero ya esto dependerá de ti o sea en mi opinión pues ya compite pero queda entre los grupos de grupo 2 para abajo o sea de grupo 2 si puedes quedar en grupo 2 perfecto y si quedas en grupo 3 es que ya estaría muy complicado pero si quedas en grupo 2 estaría perfecto porque en grupo 1 es más seguro que te toquen con personas que le metan dinero al juego y que tengan el auto ya arriba de 3 o o ya que lo tengan a su máximo ¿no? así que y en grupo 2 pues todavía hay gente que le mete dinero pero yo te lo recomendaría más ir por grupo 2 o grupo 3 o ya por muy ya por muy mal que te vaya pues ya estaría el grupo 5 ¿no? pero te las estarías arriesgando muchísimo así que grupo 3 para mí grupo 3 sería la opción o sea para mí grupo 3 sería la opción pero grupo si puedo llegar a grupo 2 estaría perfecto igual de igual manera si puedo llegar al vinilo pues estaría increíble pero te recomiendo más ir por grupo 2 y grupo 3 entre esos dos te los recomiendo ya los demás pues ya no tanto y bueno también aquí ya tenemos el cambio porque ya no está la casa de coches del Benkley que ahora lo pasaron aquí aquí no aquí otra vez a eventos diarios no sé por qué pero igual lo reiniciaron porque o sea los eventos aquí los los hitos del TVR y del Mazda ya los tenía hechos así que me los volvieron a reiniciar no sé si a ustedes les pasó lo mismo pero a mí sí así que tengo más planos y bueno el evento pues acaba en 3 días y 17 horas al momento que estoy grabando esto y bueno pues eso sería todo no chicos hasta aquí la dejamos por hoy espero que les haya gustado ya saben o sea yo les recomiendo ir por grupo 2 a grupo 3 en la ronda ahorita en rondas de práctica pues sí practiquen pero no mejoren el auto y ya cuando lleguen las clasificatorias que sería el día de mañana al parecer el día de mañana hagan un mal tiempo pero sin mejorar el auto así que si lo pueden hacer con touch drive muchísimo mejor pero si lo quieren hacer con manual no utilicen tanto el nitro o sea no lo utilicen mucho así que para que en el momento de clasificar no les toque con personas tan así que que le meten mucho dinero al juego así que déjenlo así como está déjenlo a base así déjenlo no le vayan a cambiar bueno esto ya es un consejo mío ya si ustedes quieren mejorar el auto adelante así que ya va a ser para ustedes pero bueno ya hasta aquí la dejamos por hoy espero que les haya gustado este vídeo si dan like comentar compartir que siempre se agradece y suscribirse al canal para ver más contenido de Asphalt 9 en español y bueno yo me despido yo soy Brian171 y nos vemos en un próximo vídeo adiós Música Música Música